Llegar a las instancias finalistas no es nada fácil, más aún cuando en el camino quedaron equipos de buen nivel que también lucharon por llegar a disputar la segunda temporada. Deportivo Totti logró ubicarse como el segundo mejor equipo. Bueno, gracias a Dios hicimos una buena campaña, llegamos acá a la final que era el objetivo, fue un excelente equipo profesional, ganó bien merecidamente los penaltis en una lotería y estoy contento porque quedamos en el segundo lugar, una campaña muy buena. Primero que todo, le doy las gracias al patrocinador Deportivo Totti. Segundo, me parece que estas finales son excelentes porque integran a toda la gente. El partido fue muy bueno porque fue muy limpio, no hubieron faltas y todavía se demuestra que hay fútbol en Ocaña. Jugadores muy buenos, excelentes y lo importante fue que ganó el mejor, eso fue en tiros penaltis, ahí no se podía hacer nada. ¿Agradecerle a Dios sobre lo que pasó en la cancha? Pues no, la verdad que jugamos un bonito partido, ambos equipos jugamos bien, logramos hacer el empate y pues son las cosas de los penaltis, que eso es como suerte más o menos. No agradecerle al patrocinador Deportivo Totti por darnos esta oportunidad de venir a jugar aquí, a esta cancha, el Real Cautivo, que realmente pues aquí es todo en familia y no, sus campeones, como siempre, nosotros siempre buscando el campeonato y pues no se lo han dado pues, será una próxima, ¿no? Nosotros venimos fue a hacer deporte, a ganar y a tener pues aquí compañeros de familia unidos para poder pues lograr estar todos en familia, esto es lo bonito del Real Cautivo, pues de venir aquí con familia y hacer un día pues deportivo. En buenos términos concluyó la final de la segunda temporada del campeonato del Club Real Cautivo, como lo dicen los jugadores de ambos equipos, esta clausura es una fiesta e integración deportiva.